Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sean? Bienvenidos una vez más a mi canal de Tabaco y Dino. En esta ocasión les voy a presentar por segunda vez un producto de la famosa empresa Plasencia, una de las compañías más antiguas a nivel de producción de tabaco en lo que es los Estados Unidos, lo que es Latinoamérica, porque si mal no recuerdo, en este año, 2024, deben llegar a 160 años de historia que nació con el señor Plasencia, que emigró en el año 1865 de su natal Islas Canarias a la tierra cubana, en donde se dedicó al proceso de la cosecha y la elaboración de puros de alta calidad. Luego, obviamente, debido a situaciones geopolíticas, la compañía sufrió transformaciones por la Revolución Cubana, tuvieron que emigrar, se exiliaron en México, después en Nicaragua, en Honduras y en Estados Unidos, donde han sentado a base hace varias décadas de lo que es el holding de la corporación. Tienen plantaciones, repito, en Honduras, en Nicaragua, y todo ese vaivén geopolítico ha marcado la historia de esta corporación. En este caso les voy a hablar hoy, les invito a que vean el video que hice hace dos años, es muy llamativo, es muy hermoso, muy humano, sobre lo que es la familia Plasencia. En este caso les voy a hablar hoy de una edición privada que es la Cosecha 149. Es una cosecha que partamos de la base creativa de la construcción, del nombre de la marca, la estructura, el diseño del producto y la calidad que está englobada en este maravilloso tabaco. Cosecha 149 quiere decir que está elaborado con hojas que se cortaron, cosecharon y depositaron en todo el proceso de la elaboración de un puro en el aniversario 149 de la familia Plasencia, que coincide con el año 2014. Recapitulo, en el 2014 cortaron todas las hojas que están aquí condensadas y las trabajaron desde su secado, desde su limpieza, despalillado, fermentación, depósito en esos bidones donde pasan años, en ese trabajo minucioso de darle, digamos, el tono, el sabor, los aromas, que obviamente luego se conjugan en boca, en nariz y generan esa sensación organoléctrica maravillosa. Para que tengan una idea, este producto salió al mercado en 2022, es decir, que esas hojas cosechadas en el año 2014, durmieron, por decirlo así, reposaron, fueron mimadas durante ocho años para construir este fascinante tabaco Plasencia 149. Entonces ya de por sí les dice la jerarquía, la trayectoria, el respeto al producto, al consumidor, que la familia Plasencia le dedica con minuciosa revisión a cada uno de sus millones de puros que se venden a nivel mundial en todo su abanico u oferta de portafolio. Hablemos de una vez del producto. Primero que nada, resalta la anilla, el nombre, simplemente cosecha 149 de la familia Plasencia. Dato importante, van a ver aquí unos ribetes dorados, ocres, color aurífero sin pulir, por decirlo de alguna manera, abajo tienen una segunda anilla, o tercera, porque arriba está como un ribete, donde dice que es una cosecha privada. Le hago hincapié en esta tonalidad ocre, amarillenta, quemada, por decirlo así, porque depende de la incidencia de la luz, si lo van a percibir, depende de la incidencia de la capa. Es una capa madura que está cosechada en Honduras, al igual que el resto de las hojas, por cierto. Es el único, o fue el primer tabaco corrijo con hojas 100% cosechadas en Honduras, en la plantación de la familia Plasencia. Volviendo al tema de la coloración, de la pigmentación de la capa, que repito que es una capa madura, cuando la luz incide van a ver en algunos momentos, en algunos surcos de la capa, tonalidades, colores muy similares a la anilla. Es decir, viene con el color tradicional del tabaco, pero en algún momento hay como una ruptura y dices, wow, aquí como que hay algo dorado, algo ocre, que rompe con la tendencia lineal de la hoja. Entonces son como pequeñas pigmentaciones muy bien marcadas a lo largo de la capa. Es una capa ligeramente untosa, aunque en la visual se aprecian surcos, se aprecian venas, pero no se equivoquen, no es una capa rústica. Al momento de hacer incidencia, de usar el tacto, van a descubrir que es bien suave, repito, ligeros toques de aceite, y se siente como aterciopelada, por decirlo así, más allá de lo que la vista les pueda engañar. En cuanto a la tripe capote, también son hojas hondureñas, como les dije, unas son del Valle Hamastran y otras de la parte de Talanga. Esas tres zonas que tienen la presencia de estas maravillosas hojas, al final permiten la creación de este delicioso tabaco. Vamos ya a entrar en materia, una vez que lo acercamos en nariz, van a predominar aromas muy disímiles, y van a coincidir con la creatividad del maestro torcedor que elaboró el producto, y les explico el porqué. En primera instancia, cuando arranca el puro, lo empezamos a enfumar, damos las primeras caladas, aparenta ser medium, bastante intermedio, por decirlo de alguna manera, tiene cuerpo, tiene resiedumbre, pero en sabor y nariz hay olores dulces, sabores dulces, algo de café cremoso, algo de cacao no muy intenso, no muy fuerte, es decir, como que el tabaco te empieza a seducir para que te adentres en sus sabores, y sus connotaciones en boca, y de un momento a otro es como que van creciendo, no ese efecto hamaca, como algunos tabacos que arrancan fuerte, bajan, suben, bajan, suben, no, aquí arranca, medium empieza a crecer esa resiedumbre en boca y nariz, y ahí nos trasladamos, antes de llegar a la medianía del puro, nos vamos trasladando sabores fuertes, un cedro ahumado quemado bien intenso que ya te asusta, y tú dices, wow, esto va hacia más, va hacia full body, de hecho, ya cuando pasa la mitad del puro, aparecen toques de té negro fuerte, sin azúcar, amargo, y ahí es cuando empiezas a determinar que este tabaco va a cerrar de manera fuerte, y así sucede, aparecen toques minerales, terrales, especies múltiples, entre picor amargo, picor, sabores como ácidos, en fin, es como una mezcolanza en boca genial, creativa, divertida, porque vas descubriendo en cada calada nuevas tendencias en boca, y las papilas gustativas sufren esa evolución de lo que venía suave, y se va consolidando hasta que ya en el último tercio, queda definitivo para un cierre esplendoroso, intenso, full body, es un tabaco que recomiendo siempre, lo repito una y cada vez en mis videos, los tabacos full body tienen que disfrutarlos en un momento del día, que hayan comido, que tengan estómago lleno, y que no les impacte de manera muy fuerte, muy marcada, entonces, repito, es un tabaco que va encreciendo, arranca medium y termina bastante fuerte, en su cierre, es un deleite en boca, lo pueden disfrutar en almuerzo, en cena, dependiendo del estado de ánimo, o en la tarde, en el ocaso, para disfrutar una conversación con un amigo, en un buen cigar bar, tienen que estar en condiciones óptimas del puro, en cuanto a humedad, y en cuanto a frío, como siempre dicta la norma del buen fumar, y, repito, les van a engaranar la reunión, la cita, la cena, o el almuerzo. Para un desayuno, cae un poquito fuerte, pero depende de los gustos del fumador, si eres un fumador full body, esto para un desayuno es perfecto. Cuanto a maridaje, entre alcoholes, u otras bebidas, a ver, seamos honestos, al ser un tabaco medium to full body que cierra muy fuerte, o fuerte, por decirlo así, en mi apreciación, repito, entre gustos y colores, no se han definido todas las tendencias. Yo, particularmente, lo he disfrutado con vinos rosados franceses, bastante frutados, toques cítricos, toques de frambuesa, de cereza, que en esa estructura explosiva en boca, digamos que no compite con el tabaco y no distorsiona esa hermosa mezcla en boca. Mi recomendación, vino rosé. Pero, la tendencia cuando fumamos tabaco y queremos disfrutarlo al máximo, normalmente es con buen café, normalmente sin azúcar, sabor intenso, sabor intenso, y refuerzas toda esta explosión en boca. No es para todos los fumadores, repito, es para aquellos que tienen el hábito de disfrutar en boca con un buen tabaco, con un excelente café, un expreso, y esto es lo mejor que hay. Pero, en horas de la noche, de repente, con un licor, podría ser un porto, podría ser un sauter, también les puede funcionar bien. Yo no me iría a licores fuertes, ¿por qué? El exceso de alcohol va a abrir las papilas gustativas, va a generar astringencia, no sé, puede, no sé, puede afectar la fumada en mi apreciación. Si de verdad quieren relajarse mientras fuman esto, yo me iría a todos los vinos que les mencioné, con tendencia dulce. En su defecto, si de noche no les molesta un buen café, un expreso o dos, y van a disfrutar un puro, inmejorable, de altísima calidad, sabor, textura, aroma, delicia en boca, delicia en nariz, en fin, todo lo que es Plasencia es, ya un sello de calidad inmejorable. Entonces, esas son mis recomendaciones para este fascinante cosecha 149 privada de Plasencia. Repito, fue la cosecha del año 2014, de todas las hojas que están aquí aglutinadas, y que dieron vida, gracias a la magia, al maestro Torcedo y al creador de la liga, de este producto tan especial, que me sorprendió muchísimo, de qué manera va seduciendo con suavidad para los que fumamos tabaco medium, y ahí se va transformando, hace una metamorfosis impresionante, y llega a un clímax a nivel de fuerza, dureza, intensidad, y termina con un full body muy apreciado en los fumadores de tabaco premium. Se los recomiendo definitivamente, Plasencia 149, cosecha privada, una delicia en boca, lo encuentran en las mejores tiendas, en todas las páginas web que comercializan en el mundo mundial. No dejen de probarlo, porque estoy seguro que lo van a apreciar muchísimo, y lo van a tener en sus humidores, para ocasiones muy especiales. Nos vemos en una próxima entrega, espero que les guste, y que me den sus comentarios.